Hola a todos y bienvenidos. En este tutorial vamos a hacer una pequeña introducción a Prezi. Prezi es un programa de presentaciones que se accede a través del navegador y que es compatible con Windows y con Mac. También tiene compatibilidad con Linux en los navegadores Chrome, aunque creo que es solamente a partir de las versiones más recientes. Bien, para acceder a Prezi tenemos que acceder a la página prezi.com y una vez que estamos ahí podemos iniciar sesión usando aquí donde dice Entra y podemos crear una cuenta o bien entrar con nuestro usuario y contraseña. Así ya tenemos la cuenta creada. En primer lugar llegamos a lo que es el escritorio donde tenemos las presentaciones que ya tenemos hechas, las que tanto creadas por nosotros como compartidas y aquí arriba tenemos acceso en caso de que tengamos acceso a la versión anterior tendríamos acceso a Prezi Classic que nos permite acceder a presentaciones que se han hecho con la plataforma de Prezi antigua que estaba basada en Adobe Flash. La nueva ya está basada en HTML5 y por ello pues ofrece compatibilidad con todos los navegadores y ya no depende de plugins externos. Bien, aquí tenemos en el nombre de usuario tenemos la configuración de la cuenta donde podemos ver también el tipo de licencia que tenemos, tenemos licencia gratuita o alguna licencia de perfil educativo. Bien, para crear una presentación en primer lugar pues podemos entrar a través de este botón de crear a partir de plantilla o empezar de cero. También tenemos la opción de subir un PowerPoint que tengamos hecho y construirlo arriba. Si creamos desde una plantilla nos aparecerá la ventana nueva con el editor y aquí nos aparece pues una serie de plantillas que podemos utilizar en buscar la que más nos guste y tomarlas como base. Vamos a iniciar en una presentación en blanco, sería esta de aquí, la seleccionamos y aquí le podemos decir usar esta plantilla y ya pues nos abriría el editor con la plantilla correspondiente. Bien, aquí tenemos lo que es la presentación de la plantilla, aquí tenemos el editor, vemos que tenemos aquí a la izquierda tenemos este iconito de la nube, la nube es para decir que se han guardado los cambios y queremos estar completamente seguros podemos darle el botón y ya se sincronizaría. Aquí también tenemos el menú donde tenemos las posibilidades de digamos del menú de archivo clásico para crear una nueva presentación o volver atrás y los comandos de edición básicos. También tenemos aquí un apartado de menú muy interesante el de atajos de teclado, este de aquí abajo que si lo pulsamos nos abre una ventanita nueva y tenemos aquí algunas teclas rápidas muy útiles tanto para el tema de presentaciones como para edición. Por ejemplo aquí el más interesante es el de pulsar control alt mientras pulsamos en una esquina para rotar un objeto, ahora lo veremos. Entonces si tenemos, se nos olvida alguna combinación de teclas pues podemos ir aquí y localizarlas. Bien, pues nos ha creado la presentación inicial, aquí tenemos los botones de generales para las opciones principales, estilo insertar y compartir. Aquí tenemos el botón de deshacer en caso de que queramos ir atrás, aquí tenemos el panel de vistas y aquí tenemos la opción de presentar. Si le damos a presentar pues nos aparecerá en pantalla completa y podremos ir navegando. Tenemos tanto los controles abajo y podemos usar los cursores. Derecha e izquierda, si pulsamos por ejemplo el cursor derecho pues vamos a los siguientes niveles y si pulsamos el cursor izquierdo pues vamos hacia atrás. Si le damos a la tecla escape salimos de la presentación y volvemos otra vez a la ventana de edición. Bien, vemos aquí que tenemos como dos niveles, uno general que es el principio de la presentación y luego otro que parece como una serie de tarjetas anidadas y cuando hacemos clic se expanda. Bien, la versión nueva de Prezi organiza las presentaciones como en zonas, es lo que llama temas o subtemas. Vemos aquí que pone tema a la izquierda y cuando entramos pone subtemas. Entonces está pensado para dar digamos una imagen general de todo lo que se van a ver, todos los puntos que se van a ver y luego pues cuando se entra en un subtema concreto pues se hace zoom y ya se descubre de alguna manera lo que hay en su interior. El editor es muy sencillo, podemos, básicamente es como un lienzo donde podemos arrastrar y añadir cosas. Entonces aquí tenemos el título de la presentación que viene en blanco. Si hacemos doble clic accedemos al texto y aquí podemos poner por ejemplo título. Y aquí pues podemos poner subtítulo. Vale. Una vez que ya lo tenemos pues también podemos, vemos aquí que tenemos un tema, un subcapítulo que llaman. Si hacemos doble clic podemos editar, entonces podemos editar el texto que aparece aquí. Por ejemplo podemos poner tema 1 y ya lo tendríamos aquí. Podemos mover cualquier cosa pulsando con el botón izquierdo del ratón y arrastrando. Si hacemos un clic en alguno de los elementos vemos que aparecen los cuadritos. Esos cuadritos en las esquinas nos permiten cambiar el tamaño. En los laterales nos permiten en este caso acortar el ancho del texto. Y si pulsamos las teclas control alt mientras pulsamos una esquina podemos hacer rotaciones. Y aquí tenemos el tema. En cualquier momento podemos darle a deshacer para volver atrás. De la misma manera el subtema lo podemos llevar a donde queramos, moverlo o hacerlo incluso más grande o más pequeño. O también podemos rotarlo. Ahí lo tenemos. Bien, para añadir un tema, si queremos añadir aquí como un segundo tema donde trabajar, damos aquí al botón verde aquí a la izquierda donde pone tema. Y si pulsamos en el desplegable vemos que pone tanto planeta como tarjetas. Esto es la nomenclatura interna que tiene. Planeta sería para añadir como un subtema que gira en torno a una idea principal que tendría luego ideas asociadas. Por ejemplo, si le damos, vemos aquí que nos aparece una segunda bolita y es del tipo subtema. La otra opción que podemos tener es insertar tarjetas. Vemos que aparece una bolita, en principio parecen similares. Perdón, me está molestando aquí el subtítulo, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Aquí lo tenemos. Vemos que son similares en el exterior, pero vemos que aquí en el menú de la izquierda si yo entro en el tema 1, por ejemplo, que es de tipo planeta, vemos que aparece aquí como una especie de diapositiva central donde podemos añadir textos, imágenes o cualquier cosa. y luego sus siguientes subtemas, sería su subtema de siguiente nivel, donde podríamos entrar. Si accedemos a un tema de tipo tarjeta, como este último que hemos creado, lo tenemos aquí, le damos aquí a acercar o le hacemos doble clic o pulsamos directamente aquí encima, vemos que aquí lo que aparece son ya como diapositivas clásicas. Y vemos que ha cambiado el botón verde y en vez de poner subtema pone página. Esto está pensado para que, digamos, las vistas de tarjetas, que podamos meter tantas diapositivas como queramos y ya no hay más nivel de anidamiento. Es decir, en un, digamos, tema o subtema de tarjetas, solamente podemos crear páginas nuevas, que son como nuevas diapositivas. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos diapositiva 1, aquí tendríamos en la segunda la 2, por ejemplo, y en la tercera tendríamos la 3. Entonces digamos que cuando estemos en este nivel ya solamente nos vamos a poner en modo diapositiva convencional. Seleccionamos, por ejemplo, la primera, le damos aquí a presentar, vemos que si le damos la tecla hacia la derecha, cambia a la diapositiva 2 y a la diapositiva 3. Pero ya no hay posibilidad, como teníamos antes en la vista superior, si volvemos hacia arriba en vista general, ya no hay posibilidad, digamos, de entrar en un subnivel más. Es decir, no podemos aquí en una tarjeta hacer doble clic y entrar en otro sitio dentro. Una vez que estamos en el nivel de páginas, de diapositivas, ya nos tenemos que quedar ahí. Como mucho podemos poner una diapositiva detrás de otra. Pero nada más. Entonces si lo que queremos es hacer un siguiente nivel de anidamiento, como este caso, que hagamos doble clic y se descubra un siguiente sitio por donde navegar, lo que tenemos que agregar es planeta. Entonces esas son las dos opciones que hay. Entonces, por ejemplo, la vista del planeta está activa por defecto en la diapositiva principal, que es por donde se empieza la presentación. Esto es lógico porque aquí tenemos lo que es, de lo que vamos a hablar, de lo que va a besar nuestra presentación, título, subtítulo, imágenes, cualquier cosa. Y entonces ya iríamos entrando en cada uno de los temas. Aquí tendríamos a su vez, si le damos a la derecha, otro siguiente tema, otro siguiente tema, otro siguiente tema, y ya habríamos terminado el apartado de tema 1. Lo podemos organizar como queramos. Si queremos a su vez que dentro del tema 1, esto por ejemplo hacer apartado 1, apartado 2 y apartado 3, y que cada uno de ellos a su vez tenga distintas diapositivas, pues lo que podemos hacer es entrar dentro del tema y aquí pues añadir, por ejemplo, podemos añadir ya tarjetas. Al añadir tarjetas, cada uno de los apartados de este tema ya sería una tarjeta o un conjunto de tarjetas. Entonces aquí podríamos trabajar sobre la información relacionada con este apartado y aquí sobre la información relacionada con este apartado. Pero ya no tendríamos más niveles hacia el interior. La presentación, como vemos, cambia. Los planetas van pensados para girar, digamos, o para profundizar en torno a una idea general, que sería la que vemos aquí en el planeta grande, mientras que las tarjetas es para un tema más lineal. El decidir usar uno u otro, pues es un tema visual, sobre todo, y sobre todo sí que está relacionado si queremos hacer un siguiente nivel de anidamiento, es decir, profundizar luego más adelante en sus siguientes niveles para desarrollar más la idea. En principio esas serían las posibilidades que tenemos para navegación. Podemos insertar un montón de elementos, desde elementos de texto, como este que hay aquí, a imágenes, tanto de muestra como imágenes que podemos subir a través de aquí, del botón de subir imagen, y todos los elementos se comportan iguales, es decir, los podemos arrastrar, los podemos agrandar o acortar, o con control alt los podemos rotar. De esta manera iríamos componiendo el nivel en el que estamos y posteriormente iríamos viendo en los siguientes subniveles pues qué imágenes queremos añadir o qué componentes queremos poner. Entre los más interesantes tenemos el texto, la imagen, iconos, que tenemos aquí algunos prediseñados, PowerPoint externo, flechas y formas, y luego PDFs, audios o vídeos. Podemos subir un vídeo directamente o enlazar un vídeo de YouTube. Si ponemos aquí la dirección del vídeo de YouTube, directamente se incrusta y cuando se llegue a ese foco pues se pondrá en marcha. También podemos personalizar el aspecto visual. Aquí en estilo tenemos distintos tipos de cosas que podemos hacer. Podemos cambiar el fondo, forma de diseño, los colores o el tipo de texto. En el fondo, si pinchamos aquí, se nos va cambiando el fondo de manera, digamos, aleatoria. O si pinchamos en los puntitos, vemos aquí una serie de fondos que podemos tener. El fondo es común para toda la presentación. Entonces vemos que tenemos ese fondo y si yo entro dentro de este nivel, por ejemplo, el fondo sigue estando por detrás. Una vez que tenemos seleccionado el estilo, también podemos cambiar la forma o el diseño. Podemos cambiar las formas de los planetas. Vemos ahí que cambian. También podemos cambiar los colores. Tenemos aquí esquemas distintos de colores. Y podemos cambiar también los tipos de texto. Para el cuerpo de texto en función de distintos tipos de fuente y demás. Luego individualmente, para cada tema, por ejemplo, si seleccionamos un tema, tenemos aquí que pone estilos predefinidos. Aquí podemos cambiar, por ejemplo, el color de este tema en concreto. Vemos que solamente se ha cambiado este tema a color azul. Estos colores son los que vienen predefinidos en el tema. Es decir, si picamos aquí en el apartado de forma y diseño, perdón, de colores, vemos aquí que tenemos una gama de colores. Estos cuatro, por ejemplo, azul, rojo, blanco, y lila y estas son las opciones que nos dan, si lo seleccionamos, son las opciones que nos dan estilos predefinidos. El azul clarito, el azul oscuro, el rojo, el blanco y el lila. Entonces, dependen del tema que elijamos. Opcionalmente, podemos cambiar también, personalizarnos nosotros a nuestro gusto. Aquí lo tenemos. Entonces, ese tema, pues tendría ese color. A su vez, luego, cada uno de los otros temas, en función del tema en el que estemos, cambiarán los colores o podemos personalizarlo también de manera individual si lo seleccionamos. Podemos hacer selección de varios elementos por la tecla mayúsculas. Entonces, podemos cambiar varios a la vez, por ejemplo, seleccionándolos todos. Como en cualquier editor que tengamos, de este estilo, tenemos objetos que se pueden poner uno encima de los otros y si en algún momento queremos que uno esté por encima o por detrás de otro, pues podemos seleccionar el elemento, dar el botón derecho y decir traer al frente y automáticamente se situará por encima de la foto en este caso. Esto es común a muchos editores de este estilo. Bien, como vemos, el orden es el que aparece aquí a la izquierda, 1, 2, 3. En principio sería este tema primero. Luego se inspeccionarían todos los apartados que hay dentro y se saldría fuera y se entraría en el segundo tema. Esto lo tenemos aquí en la presentación. Si probamos, por ejemplo, entraríamos primero en el primer tema, iríamos a cada uno de sus apartados. Estas serían las tarjetas que hemos creado antes y cuando terminemos iríamos a la siguiente y por último terminaríamos en este último tema que también hemos puesto tarjetas. Como vemos, cada vez que vamos a un tema el zoom tenemos la vista general luego entramos a un tema luego vuelvo al general va al segundo tema y va al tercer tema. Si queremos cambiar el orden basta con cambiar aquí uno, ponerlo encima de otro y ahora el orden sería primero el verde luego el gris y luego el azul. Podemos cambiar el orden que queramos. Opcionalmente podemos hacer animaciones personalizadas es decir, si no queremos solamente visitar los temas que hemos creado podemos darle aquí insertar animación y podemos añadir animaciones personalizadas por ejemplo podemos seleccionar la foto y decir aquí en el más que queremos hacer un zoom hasta entonces lo que se añadirá es una animación para acercarse a la foto. Ahí la tenemos. Entonces si le damos al play podemos repetir la animación que se ha hecho. En este desplegable de aquí arriba podemos elegir cuándo lo vamos a hacer. podemos hacerlo al principio del Prezi o después de tema 1 o después de los otros dos temas que tenemos ahí. Entonces por ejemplo si lo hacemos al principio de Prezi cuando le damos a presentar lo primero que va a hacer es hacernos zoom a la foto y luego ya va a ir al tema que hemos puesto en primer lugar. Si no nos gusta podemos cambiarlo aquí tenemos las animaciones podemos cambiarlo y poner por ejemplo después de tema 1. Entonces después de tema 1 podríamos poner la animación de la foto. Si queremos eliminar una animación botón derecho eliminar animación. Entonces si hemos cambiado de opinión por ejemplo y queremos que la foto se anime después del tema 1 seleccionamos aquí después del tema 1 creamos aquí una animación es importante que primero hay que seleccionar el elemento si no nos sale la opción zoom hasta vemos aquí que si quitamos la selección ya no aparece. Seleccionamos la foto decimos zoom hasta y entonces se hará esa animación después del tema 1. Le damos aquí a presentar aquí estamos. Este sería el final del tema 1 y después ya iría a la animación de la foto siempre que empecemos desde el principio. Subimos otra vez aquí de nivel y también una última acción que quedaría sería que podemos hacer una animación a cualquier sitio. Pongamos por ejemplo que queremos hacer una animación para que se vea el título y el subtítulo. Entonces podemos decir animaciones tenemos aquí pone al principio del pressing podemos decir al principio del pressing lo primero que quiero por ejemplo es hacer un zoom aquí al título y al subtítulo. Podemos hacer un más podemos decir agregar área de zoom y entonces ahora seleccionamos el área que queremos ver aquí la tenemos la localizamos por ejemplo aquí encima del título y del subtítulo le damos el tamaño que queramos y ya tendríamos la animación esta sería la animación que se haría. Como la tenemos puesta al principio del pressing se arrancará al principio del pressing. Entonces con esto tendríamos un poco cubierto todo todos los elementos que podemos meter sobre todo los más interesantes imágenes vídeos iconos textos los estilos tanto generales tanto de formas colores como tipos de texto las dos maneras que tenemos de meter contenido en cuanto a planeta que son digamos ideas que giran en torno a una idea principal y que digamos admiten a su vez luego sus siguientes niveles de profundidad o tarjetas las tarjetas son lineales son diapositivas que van una continuación de otra por último tenemos la posibilidad de compartir el press bien lo podemos presentar o podemos generar un enlace si le damos aquí generar un enlace podemos crear un nuevo enlace podemos escribir el nombre de la persona para que conste por ejemplo y generaríamos el enlace aquí lo tenemos si toda persona que reciba esta url podrá acceder a nuestra presentación en los modos de otro tipo de licencia de pago pues ya admiten otro tipo de presentaciones pero la licencia gratuita en principio no con eso pues ya tendríamos nuestra presentación podríamos compartirla y bueno hacerla llegar a donde quisiéramos recordemos al final asegurarnos de que se han guardado los cambios que ponga todos los cambios se han sincronizado en la nube y aquí pues podemos volver a mis presentaciones y en mis presentaciones pues ya nos aparecería la nueva presentación tenemos aquí presentación sin título pues podemos darle tanto a presentar transmitir y demás o le podemos cambiar también el nombre podemos acceder a la edición y demás aquí también podemos cambiar el el nombre simplemente pulsando en el título y nada esto sería todo una pequeña introducción espero que os sea de utilidad un saludo un saludo Gracias.